No, pues bueno, para todo inventan y le dan vuelo a la hilacha, ¿no? Mauricio Ockman recientemente reveló que él le quiso dar otra oportunidad al amor después de haberse separado de la hija mayor de Eugenio Derbez, Aislin Derbez. En el momento en que se dio a conocer esta información, algunos seguidores empezaron a notar y a decir que tal vez existía la posibilidad de que Mauricio le haya puesto el cuerno a Aislin con su nueva pareja. Y inmediatamente Mauricio quiso aclarar este rumor, diciendo exactamente desde cuándo inició su relación. Es una mujer muy inteligente, sensible, su belleza interior y su belleza. Durante un pequeño encuentro con diferentes medios de comunicación, estando en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Mauricio Ockman fue cuestionado acerca de su nueva relación con la modelo Paulina Burrola. Ellos acababan de llegar de unas vacaciones en Los Cabos. El rumor asegura que Mauricio Ockman ya estaba coqueteando con Paulina, cuando seguía casado con Aislin Derbez. No, pues bueno, para todo inventan y le dan vuelo a la hilacha, ¿no? El actor confesó que todo se trata simplemente de un rumor y que no era cierto. Él quiso aclarar que conoció a esta guapísima reina de belleza, desde hace aproximadamente medio año. Digamos que fue mi estrategia porque obviamente la empecé a seguir como en enero. De plano en las redes sociales encontramos absolutamente todo. Y fue precisamente lo que unas seguidoras empezaron a notar en las publicaciones de Paulina, donde en estos días ellas pudieron notar que desde hace ya tiempo atrás, Mauricio tenía su me gusta en varias fotos y publicaciones de Paulina, cuando él, legalmente, todavía estaba casado con Aislin. Se mencionó que Mauricio y Paulina empezaron a coquetearse entre septiembre y octubre del 2019. De igual manera se dijo que Aislin Derbez ya tenía en la mira a Paulina, y por esta razón ambas se estaban siguiendo en Instagram. Esto al parecer tiene más de dos años. ¿Acaso Aislin se la solía desde hace tanto tiempo? Yo la conocí en enero de este año, la empecé a likear así, tacataca, para hacerme notar. Ante el cuestionamiento de los medios, Mauricio Ackman admitió que Aislin Derbez está totalmente consciente y de acuerdo con esta nueva relación, asegurando que él y Aislin tienen una excelente comunicación. Sí, ¿no? Y está enterada de todo y tenemos muy buena comunicación y ya. Antes de irse a Los Cabos en este mismo aeropuerto, Mauricio le contó a los medios de comunicación que su pareja y su hija Kailani ya conviven y de hecho admitió que la relación es buena. Aislin por su parte no ha mencionado absolutamente nada al respecto. Anteriormente ella misma había admitido que la ruptura con Mauricio se dio desde mucho antes de que ellos hicieran el anuncio oficial en redes sociales, lo que finalmente ocurrió en marzo del 2020. Ambos mencionaron que durante ese lapso intentaron ver si podían recuperar su relación, pero al final no funcionó. ¿Acaso en ese lapso Aislin descubrió a Paulina? ¿Acaso Mauricio ya no quiso regresar con Aislin porque ya tenía en su mente a la modelo? Dentro de todo este escándalo caben un montón de posibilidades y al final los únicos que pueden confirmar o negar la información son Mauricio Ockman, Aislin Derbez y en este caso también Paulina Burrola. Esto fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a gustar muchísimo. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.